Me dicen el cumbiambero porque me gusta bailar la cumbia Gerecia de mis abuelos, ay que la hicieron con caja y tumba Ay hombre, tócame la tumba, ay epa, va a bailar la cumbia Ay hombre, tócame la tumba, ay epa, va a bailar la cumbia Cuando escucho los tambores, parto de ron con el pie pelado Yo soy de los bailadores que tienen compa el talón rajado Yo soy de los bailadores que tienen compa el talón rajado Ay hombre, tócame la tumba, ay epa, va a bailar la cumbia Ay hombre, tócame la tumba, ay epa, va a bailar la cumbia Ay hombre, tócame la tumba, ay epa, va a bailar la cumbia Me gusta bailar la cumbia como una botella de agua ardiente Para acharraquear los dientes mientras el tambor en la plaza tumba Para acharraquear los dientes mientras el tambor en la plaza tumba Ay hombre, tócame la tumba, ay epa, va a bailar la cumbia Ay hombre, tócame la tumba, ay epa, va a bailar la cumbia Ay hombre, tócame la tumba, ay epa, va a bailar la cumbia Ay hombre, tócame la tumba, ay epa, va a bailar la cumbia Gracias por ver el video.